Mira, mira, primo, mira, mira. ¿Ves aquella mujer la que está allá? Ah, sí. La de los rayitos, primo. Sí, sí. No, hombre, dicen que bien zorra, primo. Que se ha costado con media cuadra, primo. Y que cobra barato. Manito. ¿Qué? Esa vieja. Es mi prima. No, no, primo, tú estás confundiendo. Es la otra, la de rayito, la otra. La que trae el vestido amarillito con rojo. La de las zapatillas esas verdes. Ah, bueno, esa dicen que bien zorra, primo. Se ha costado con todo mundo, primo. La han traído por todas las cuadras. Sí, mira. Esa vieja. Es mi hermana. No, primo, ¿cómo voy a meter yo con la familia? Tú estás confundiendo. Entonces, yo te digo la otra, la que está de aquel lado, primo. La señora, la doña esa de la cinturita con el vestido ese grandote con el fleco ese de cotorra de esa australiana, primo. Esa que tiene el pedorrón así, primo. Esa vieja. Es mi mamá. Ya, ahorcame, primo. Ya, por favor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!